Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está ya. Para el otro juez nos vamos para el Walva para conversar. No hay pedo. Ah, pinche palomo. Este es el alborotero. Es el culpable de toda la chingadera que está pasando aquí. Adiós. Nomás calentó el lonche y ya. Y no pasó. Y no pasó. Nomás calentó el lonche. Nomás calentó el lonche el cabrón. Agua, 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 agua. Agua, agua, agua. Como podemos ver ya van como cinco kilómetros. No, 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 no. Vamos a hacer una comida. Pues si chingama no se puede grabar así. Hay que hacer la grabada de ladito. Ahí está el alborotero bien embancado. Queriendo, queriendo desafanar a la comanchona y a la madera también. Aquí viene el taquero de rescate. Querían rutitas, cabrones. ¿Verdad? Querían rutitas los cabrones, ¿no? Lástima que yo quebré la verga si no pasara por arriba. Yo voy a romper esta la comanche. ¿Eh? ¿La comanche? Y se quebró la verga. Yo estoy pincho yo bien, cabrón. Quebró una cruzeta. Es que mi comanche trae un problema, trae un defecto. O sea, trae el eje chueco de tanto putazo que le he metido. ¿El de adelante? El de adelante. Entonces, cuando le meto muy duro a carrilla, quiebra, pues. Cuando no quiebra una, quiebra otra. Y ya le voy a cambiar el eje de la verga para que pase como pedo por ahí. Y este vato andaba, 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 andaba piscuerto conmigo, pues. Ya, él ya pasó. Nomás que la quiso hacer el cabrón para volver a pasar y ya. Vale, o más. ¿Qué pasa? ¿No vas a quedar una vez y tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿No vas a quedar una vez y tú? Sí, es que pasas y ya, pues vale más rajarse. No, allá en la subida, allá tú, no fueron para la subida, allá. Allá dentro, en el monte. Allá dentro, en el monte. ¿Eh? Venga, cabrón, lo piche subiste. Eso es una enchilada. Pero eso es lo que nos gusta a nosotros. Parte del show. Mira, para atrás era el pedo, ¿verdad? Después de quebró todo el desmadre, era para atrás. ¿Verdad? Sí. Pero querían rutita, cabrón. Para el otro ya saben. Para el otro ya sabemos. ¿Eh? ¿Eh? Nuestro presidente al cien. Echando chingazos. ¡Eh! 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 Pura motivación, y pues la chingazos. Pura bronca gratis. ¡Eh! ¡Eh! ¡Es que! ¡Esta ya te está haciendo cerrada! ¡Eh! Es que si no quiebra fierro, pues ¿cómo chingado, pues? Si te metes a los chingados, algo va a pasar. Aquí estamos viendo las consecuencias de, de la lebrestada que nos pegamos. Puros quebrados, tipo de chingadas, madre. Querían rutita y valimos, madre. Todos puros quebrados. Lo que no se metieron, no se quebraron. Lo que nos metimos, nos quebramos a la vez. Y uno ya venía. ¡Eh! 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 Ahí está la comanchita, ya media. Y un matito a la chingada, porque ya valió madre. Se quebró una flecha, una cruceta. Y aquí está la otra que se quebró. ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! Todo nomás por traer varilla completa. Todo por traer la varilla dentro. Querían rutita, cabrones. ¿Eh? ¿Eh? Yufflebali ya le gustan.